Más grande, y cuanto más grande más boludo, eh. Cuando venga la estabilidad, a ver qué haces. No, no. Leal, y después vamos a hacer fierro. No me voy a revalar todo. Yo soy Melly Melly. Me imagino a Leal en la máquina de... de... de biciar a su nombre. Después voy a bailar. Estos brazos, voy a... No, 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 no. Era bailarín de ballet profesional, nunca participó ningún arte en la fiesta. Eso es verdad. ¿Que proyecto? ¿Sue de esos de contra en su ballet? ¿No van a seguir bailando? Que se está va a ir, boludo. ¡Ay, boludo! No queremos que lleguen a la palala conmigo. ¡BURRRRRR! Hue panla Ahora tengo que organizar las escaleras a correr Ahora que estoy de la cara podemos hacerlo No, no me agarré Glass, me mato Yo daría patadas pero se me van a paspar los huevos Tengo un pantalón muy dibujado Cuiden las cosas, tío, porque alguno se ha tenido gorduras... Si podes hacer cosas que son físicamente importantes... No, 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 esas patadas... Yo por eso quería practicar... ¡A Magno! ¡A Magno! ¡Está dormido! No la queda ni existe, Magno...